La Delegación de Educación que dirige la Edilfina Gómez ha realizado en coordinación con el Cuerpo de Protección Civil Manilva un taller en las distintas escuelas infantiles de nuestra localidad con el fin de formar a los responsables de estos centros sobre el sistema anti-atragantamientos del que dispone cada edificio. La formación estuvo dirigida por personal altamente cualificado en esta materia, que han explicado cómo es el dispositivo de Hawker. Este sistema lo podemos encontrar para todo tipo de edades, pero en este caso, instalado en las antiguas guarderías, es para niños de hasta tres años. Aunque los dispositivos estaban instalados, los responsables de los más pequeños no tenían conocimiento sobre su utilización, por lo que desde Protección Civil, llevando con ellos el maniquí de pruebas, se ha procedido a mostrar el proceso que se ha de seguir si se diera el caso. El de Hawker, para bebés, está diseñado para edades comprendidas entre los 12 meses y los tres años. La mascarilla y la cánula de seguridad son reducidas para que se adapten a la cara de un niño pequeño, consiguiendo el tamaño perfecto para su uso. Es un dispositivo de acción rápida, ya que actúa en segundos, con un sistema de válvulas de seguridad antirretorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca, una vez alojadas en el cilindro receptor. Es útil tanto para atragantamiento por sólidos como carne o caramelos, como por líquidos, zumo, puré o mucosidades. Para su utilización no es necesaria una fuerza especial, ya que su lubricante hace que se deslice fácilmente, no requiriendo montaje, ya que está listo para usar en caso de emergencia. Desde la Delegación de Educación se apuesta por la seguridad de los más pequeños y, sobre todo, por formar y actualizar al personal educativo de nuestros centros, como indicó la idil responsable del área.